El ecuatoriano Dixon Arroyo ganó dos medallas de oro en la artelofilia, en la división 109 kilogramos. Arroyo en envión alzó 161 kilogramos. Con este peso se adjudicó la medalla de oro. Mientras que en arranque el pesista levantó 201 kilogramos, un kilo más que el peruano Hernán Viera. De esta forma ganó la medalla dorada en arranque. Tamara Salazar, medallista olímpica, demostró su fuerza en la división de 87 kilogramos. Tamara alzó en arranque 110 kilogramos y colgó en su cuello la medalla de oro. En la modalidad de envión, la ecuatoriana logró alzar 145 kilogramos, peso que le da la medalla de oro. Lisette Ayoví se consagró también doble campeona bolivariana en la división más 87 kilogramos. Lisette en la categoría de arranque logró levantar 110 kilogramos y consiguió la medalla dorada. Mientras que en envión levantó 140 kilogramos, que le adjudicó la medalla de oro. Muy agradecida primeramente con Dios, porque gracias a Él estoy donde estoy. Y también agradecida con mi familia, con mis entrenadores. Y muy contenta por este logro. No me lo imaginaba, pero quedé campeona bolivariana. El ecuatoriano Esteban Enderica se proclama rey bolivariano en aguas abiertas, al conseguir la presea de oro en los 10 kilómetros. Recordar que consiguió en los 5 kilómetros también la dorada. Mientras que David Farinango se adjudicó la presea de plata al llegar segundo. Yo creo que esa fortaleza de los entrenamientos, esa fortaleza del apoyo que también tenemos de todos nuestros ecuatorianos, todo nuestro país, dieron esos frutos y podemos hoy nuevamente escuchar las notas de nuestro himno nacional. El ecuatoriano Vicente Loza llegó primero en la media maratón de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 con un tiempo de 1 hora 6 minutos 34 segundos. Recibe la medalla de oro para coronarse campeón bolivariano en media maratón. La verdad, muy feliz y muy contento porque estuve el anterior año lesionado, me perdí muchas competencias y este año, gracias a Dios, he vuelto. Quedé campeón nacional de 5 y 10 y luego vine para acá y gracias a Dios se dio un buen. Mientras que Cristian Vázquez se quedó con la de bronce y en la modalidad femenina, Rosalba Chacha también consiguió bronce en la media maratón, informó Antonio Reyes.